...económico y financiero, la parte que compartió con usted o con nosotros, Ezequiel González. Reiterar, o sea, están con nosotros Daniel Canela, quien es dirigente del PRM, así como Ramón Rodríguez Momón, dirigente popular, y hace la corrección con nosotros también Jeffrey Smith, quien es abogado y político, no viene como representante al partido que él pertenece, viene como abogado y político en este momento. Daniel Canela, en la parte política, ya Ezequiel describía luces y sombras, de lo que va en este segundo periodo de este gobierno de Daniel Lomedina. ¿Cuál podría ser el análisis que compartiera con nosotros Daniel Canela en términos políticos? Mira, continuando con el titulado que le hace Ezequiel, así mismo, luces y sombras, la política y los escenarios para este 16 de agosto. Primero, a nivel nacional, te están arrojando muchas incertidumbres. Por ejemplo, una Cámara de Diputados, que hasta esta hora, el partido de gobierno, el partido oficialista que tiene la mayor cantidad de legisladores, que no vaya a tener una propuesta definida de lo que va a ser el bufet directivo, todavía ellos están en un tema de discusiones y enfrentamiento propio de ese partido. El partido revolucionario moderno, el vocero, Alfredo Pacheco, hicieron una rueda de prensa hace unos minutos, donde le está escuchando el país que el partido revolucionario moderno no presentará candidatura para el bufet directivo de la Cámara de Diputados ni del Senado de la República y que dejará a que el partido oficialista, que es quien tiene la mayor matrícula de legisladores, tenga esa decisión en los candidatos que ellos entiendan y también le da libertad a los legisladores de nuestro partido para que ellos puedan votar por el candidato que ellos entiendan de las planchas que se han presentado. A nivel municipal, tenemos un 16 de agosto histórico donde se va, por primera vez en la historia del municipalismo, se va a elegir las últimas autoridades de dirección de una sala capitulada un 16 de agosto. A partir de la fecha, estas autoridades se van a elegir apenas por siete meses porque las autoridades se van a elegir ya en abril, en mayo de los próximos años, el 20 de mayo, que serían el día del municipio donde sería la nueva toma de posesión. Las elecciones se celebrarán el 20 de febrero y luego ya de ahí la toma de posesión será en otra fecha. Es decir, una autoridad de electa solo por siete meses, cosa que va a variar la forma de manejar la sala capitular porque esa conformación ya no sería de 12 meses. Repite la fecha que está interesante, no conocí el dato. En mayo, las elecciones serán el 20 de febrero y la toma de posesión serían... No, no, igual. Exacto. Entonces, luego, también tenemos una sala capitular hoy con una posible conformación de solo 11 regidores en San Francisco de Macorís, ya que dos regidores de nuestro partido, el profesor Marino Collado y Jesús Angelino, se encuentran en licencia médica por situaciones de salud y como dice la ley, cuando usted está de licencia médica no puede presentarse a su lugar de trabajo y hoy el salón de sesiones, el salón de actos del ayuntamiento se convierte en un lugar de trabajo y eso va a hacer que las decisiones que se tomen hoy... Hoy va a ser menos difíciles porque es entre menos que van a elegir. Bueno, lo que pasa es que el partido, si se respeta lo que es la regla de oro, el partido proponiente de la candidatura sería el PRM y por consiguiente el alcalde tiene la facultad de proponer. Asimismo, la comisión política del partido revolucionario moderno en sesión a unanimidad le dio poder al alcalde de nuestro partido para que él haga una sabia elección de quién sería la propuesta a presidir la sala capitular, pero con la condición de que nos faltan dos regidores como partido eso podría tal vez variar un poquito lo que sería la temática de la votación. Entendemos que el partido de la liberación dominicana se va a acoger a lo que es la regla de oro que apoyaría lo que propone el partido de gobierno, en este caso el PRM y que los aliados de ese partido también acatarían esa orden. Canela, ¿cuál es tu valoración de la decisión de tu partido de abstenerse a presentar miembros o participantes para el bufet jurídico? ¿Aparte de someterte a la línea o a la decisión que hayan tomado como político, cuál es tu punto de vista a que el PRM tomara esta iniciativa? Bueno, perdón Daniel, antes de oír tu respuesta ya es oficial, nos informan que Radamé Camacho y Reinaldo Párez Pérez, pues repiten esto en ambas cámaras en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Esto cambia. Mira, lo que pasa es que la política no es de corazón es de razón y una de las razones que el Partido Revolucionario Moderno tiene para no presentar candidaturas es las propias condiciones que no tenemos mayoría en el Congreso de la República específicamente en la Cámara del Senado y la Cámara de Diputados entonces la política es de número cuando tú analizas una candidatura que no tiene la condición para ganar simple y sencillamente una de las acciones que se debe tomar es no presentarla y dejar que los que tienen la mayoría hagan un festín con su plaza, con su sala del Congreso. Muy bien, muchas gracias, Candela. Bien.